Autoridades de la Defensa Civil, el Ministerio de Salud Pública y la DGC iniciaron las jornadas preventivas en el marco del inicio del operativo preventivo por época navideña con miras a reducir los accidentes de tránsito. En un operativo preventivo, para evitar muerte por accidentes de tránsito, haciendo énfasis en lo que es el uso del cinturón de seguridad y también del casco protector en los motoristas. Estamos llamando a la conciencia de todos los ciudadanos. Estamos entregando un material por vía del PREMAT del Ministerio de Salud Pública que especifica sobre la importancia de lo que es la prevención para evitar accidentes. Donde se están entregando los churros para instruir al ciudadano que use el casco protector, que use el cinturón, que no tome mientras conduce y una orientación que le llegue al ciudadano que está manejando en cualquier tipo de vehículo de motor. Este operativo preventivo se lleva a cabo de forma simultánea a nivel nacional. Joanny Cordero, NTN, Sunadicero Regional.